Ahora sí, ¿cómo están todos? Pues vamos a arrancar con marketing inmobiliario desde lo básico. Este es uno de los cursos más especiales y lo que más me gusta. Nosotros como agencia, para los que tengan la noción de Endor, que es la agencia que represento. Hoy somos un equipo de 50 creativos y hemos trabajado para más de 600 marcas en el lapso de 8 años. Y pues gran porcentaje de nuestros clientes son desarrolladores inmobiliarios en todo México y en diferentes partes de Latinoamérica. Nos ha tocado trabajar con desarrolladores pequeños, medianos, grandes, muy grandes, internacionales. Esto nos ha permitido hacer una comparación e ir teniendo un conocimiento muy amplio y a profundidad de lo que necesita el sector para darse a conocer. Y hoy vamos a tocar uno de los temas, pues yo considero más relevantes y donde cojean muchos desarrolladores inmobiliarios. Fíjense, pequeños y grandes. Parte de lo que me he dado cuenta es que, pues la mayoría coinciden en el mismo tipo de problemas. Porque muchas veces dices, oye, es que yo no soy un desarrollador tan grande. ¿Por qué me comparas? Pero la realidad es que desde un desarrollador grande hasta un desarrollador mediano y pequeño normalmente fallan en las mismas cosas. Entonces, lo que te quiero mostrar hoy es todo este análisis y mucho del conocimiento para que tú no caigas en esto y podamos hacer algo mejor. Entonces, bienvenido a todos. La oferta inmobiliaria está creciendo rápidamente. Esto no es una noticia nueva. Hay una saturación encabronada. Si tú sales a la calle, está lleno de espectaculares, sobre todo en las ciudades principales. En las ciudades principales de cada país. La oferta inmobiliaria es tremenda. Es muchísima. Entonces, güey, pues tú como si te pones en los pies del consumidor, si te pones en los pies del cliente, del que está buscando una casa, un departamento, una oficina, un local comercial, ves tan saturado que es muy difícil poder elegir y saber diferenciar. Entonces, los desarrolladores tienen que empezar a pensar en futuro y tratar de hacer las cosas diferentes, pero sobre todo, quitarse ideas que son muy comunes y son erróneas. Normalmente, cuando un desarrollador va a sacar una campaña publicitaria, piensa en sí mismo. Y uno de los errores principales es que creemos que tenemos el mejor producto, nos creemos únicos. Cuando la verdad estamos ofreciendo las mismas amenidades, los mismos metros cuadrados. O sea, si cambian uno que otro acabado. Buena arquitectura. Pero ya no es suficiente vender campañas que te digan que es aspiracional. Otra idea falsa es, pues la casa se va a vender sola. Recordemos que, pues, esto es de velocidad. Y ya no podemos vender felicidad y la típica familia aquí sonriendo. Eso ya no es suficiente. Debemos de cambiar estas ideas de la forma de hacer publicidad en el sector inmobiliario para poder hacer una diferencia verdadera y no caer en el montón. Entonces, te voy a platicar primero los errores comunes de la gran mayoría de los desarrolladores. Probablemente tú caigas en uno de estos, pero la idea es que nos demos cuenta y también dar las soluciones a esto, ¿va? Lo primero, no conceptualizan desde el inicio. Es decir, primero hacen la arquitectura y ya que tienen la arquitectura, entonces solo ahí quieren empezar a conceptualizar sobre la arquitectura. Es decir, lo primero que se tiene que hacer es hacer un trabajo profundo de conceptualización. Ahorita vamos a hablar del tema. Lo segundo, no integran la arquitectura con el branding desde el inicio. Estas son, o sea, este ejercicio es muy poderoso para la creación de un desarrollo inmobiliario que desde el inicio se integre el equipo comercial, los arquitectos y el equipo de marketing. Esto es fundamental y clave. Tercera cosa, tercer error. Todos apuntan para todos lados. O sea, quieren apuntar a todos lados y cuando me refiero a quieren apuntar a todos lados, creen que todo mundo es un mercado, que todo mundo es su comprador. Y esto no, no es así. O sea, no quiere decir que te pudieran llegar a comprar personas que no están a lo mejor tan segmentadas al perfil de tu producto, pero es una idea falsa que tú le estás vendiendo a todos y que cualquiera te puede comprar. No cualquiera te puede comprar. Y entre mejor perfiles, mejor te va a ir. Quieren invertir menos del 2% en sus campañas. Y esto es muy frecuente. La recomendación, si estás en el sector inmobiliario, es que inviertas entre el 3% hasta el 6% de tu facturación total. Las desarrolladoras más grandes con las que hemos trabajado invierten alrededor de un 5%. Y no por ser, digo, y eso es gran medida por lo que han crecido, es por eso. De hecho, uno de nuestros clientes, el CEO, dice que ellos no son una empresa desarrolladora, que son un, primero son una empresa de marketing que hace desarrollos inmobiliarios. ¿Te fijas cómo cambias el chip? Este es un error muy frecuente, invertir menos del 2%, el 1% haciendo una campaña no es suficiente. No te va a dar ni para el plan de medios y más si tienes una agencia, un equipo interno de marketing y aparte pagas medios digitales. Es muy escaso. Siguiente error. Usan renderismo de baja calidad. Normalmente, los arquitectos te entregan renders y esos son los que utilizas para tu publicidad. O sea, puede que algún arquitecto te entregue y rendera muy buena calidad, pero muchas veces no es suficiente. Recuerden que los arquitectos normalmente, pues la chamba es la conceptualización del proyecto arquitectónico, el armado del proyecto arquitectónico, pero dedican un porcentaje no muy amplio de su tiempo. Quiero aclarar que no todos los arquitectos, pero la gran mayoría te entregan renders de baja calidad. Entonces, si tu arquitecto no te entrega una calidad perfecta, entonces, ¿quién es ahí un problema? No hacen una planeación anual. Es decir, los que sacan el presupuesto, hacen la marca, hacen un plan de marketing, hacen el lanzamiento, pero no hay una planeación anual como tal de mercadotecnia. Y por eso, por eso necesitamos hacer música más fresca. Necesitamos reinventar la forma y hacer algo diferente. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Ya no es suficiente hacer un desarrollo verde. Eso ya no es innovador. Típico que el desarrollador dice, oye, voy a hacer un desarrollo verde. Y creen que este es el diferenciador. Sal a la calle y ve cuántos desarrollos hay vendiendo verde. El verde, hoy por día, ya no diferencia. Y lo que queremos es diferenciar. Pero antes de empezar, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Esto no es un negocio de construcción. Esto es un negocio financiero. Lo que quiere decir que a mayor velocidad de venta, pues mejor negocio va a ser. ¿Y qué es lo que nos ayuda a vender más rápido? Yo siempre he creído que la herramienta más poderosa para incrementar la venta y la rapidez de la venta es el marketing. El marketing, sobre todo empezando desde la conceptualización, la marca y la experiencia que tú puedas generar a través de ella. Y si nos preguntamos, ¿pero cómo reinventamos la famosa casa de los sueños? ¿Cómo poder hacer algo diferente? Porque este es el gran dilema donde están la gran mayoría de los desarrolladores. Es sumamente difícil reinventar el proyecto de los sueños. Si es un master plan de 600 lotes, si es un edificio de departamentos, si es un usos mixtos, si son townhouses, si son casas, si son oficinas, si es centro comercial, el gran reto es cómo reinventarlo. Lo primero que tenemos que hacer es definir de manera perfecta a quién le vamos a vender a quién le vamos a vender y después qué chingados le vamos a dar. Y esto lo hacemos a la inversa muchas veces. Los desarrolladores primero configuran un producto al gusto de ellos por su corazonada, por lo que les late y después ven eso que crearon a quién se lo van a vender. Es completamente al revés. Primero defines a quién le quieres vender y después creas un producto que le dé el valor a la persona que le quieras vender. Y para entender un poco más de esto, cuando me refiero a quién, te voy a dar tres ejemplos sencillos. Están los millennials, chavos tecnológicos, los empty nesters, o sea, señores que tienen el nido vacío, que sus hijos ya crecieron y ya se fueron a estudiar afuera. Estos tienen un gran poder adquisitivo. Es un gran mercado y por ejemplo, si tú logras conceptualizar un proyecto específicamente para este mercado, va a ser más sencillo llegarles y ellos están buscando pues básicamente el retiro, ¿no? Los Zings, Double Income No Kids, parejas que nos decían no tener hijos, pueden ser del mismo sexo, puede que no, pero estas dos, estas dos, bueno, estas dos personas suman sus ingresos y por lo tanto tienen un poder adquisitivo mucho más alto y es un gran mercado. Si tú conceptualizas un producto específicamente para ellos, vas a tener una estrategia muy definida. A esto me refiero con a quién chingados le vamos a vender y que lo definamos de manera perfecta. Porque una vez que sabes quién es el grueso de tus clientes, o sea, más del 60, el 80% de tus clientes, va a ser más fácil conceptualizar y saber qué le puedes ofrecer y por lo tanto vas a poder vender más rápido. Entonces, ¿a quién le vas a vender? Hazte esta pregunta y quiero también que te preguntes si tú has caído en alguno de estos errores. Bueno, lo primero, lo número uno es hacer un concepto fuerte para que tengas cuando hay un concepto fuerte, hay una marca fuerte y hay una experiencia. Sin un concepto es muy difícil regalar una experiencia. Te quiero enseñar la metodología, el agujero negro de la marca, que es muy sencillo, muy simple y vamos a arrancar con lo primero. pero cuando vamos a crear una marca, muchas de las veces hacemos la marca totalmente relacionada al producto. Es decir, si vendo, si reparo celulares, pongo CellCare. Entonces, uno de los principales errores es que cuando tú conceptualizas caer directamente en el producto. Entonces, si tú caes ahí, ahí estás en el agujero de la marca, tu producto, tu servicio. Nos tenemos que ir un poco más allá y tenemos que ver cuáles son los atributos del producto. Más allá del producto, pero eso no es suficiente. Una vez que tú sabes los atributos de tu producto, esto te va a llevar al siguiente nivel, al último nivel, que es el nivel de asociaciones y de brainstorming. Cuando tú haces un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, si haces un edificio de departamentos de departamentos para millennials, vamos a poner este ejemplo, pues te quedas en el producto y es algo muy sencillo, no le puedes poner millennial tower ni ni nada que vaya tan directo al producto, ¿no? Entonces, mejor nos vamos a los atributos, vemos las amenidades, todo lo que te va a ofrecer este departamento y cómo lo podemos enriquecer con atributos mercadológicos para que después nos vayamos al nivel de asociaciones y hacer brainstorming. Las mejores marcas son las que para poder llegar a un concepto poderoso, te tienes que alejar del producto para llegar al nivel de asociación y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Número dos, después del concepto va la marca y la experiencia. Para mí, la marca es lo que te diferencia y hace el crush con tu cliente. La marca va a ser lo que te va a diferenciar del resto de los desarrolladores que están compitiendo contigo en tu mismo rango, en tu misma zona o en tu mismo rango de precio, ¿no? Cuando tú creas una marca poderosa, reduces el riesgo de tu inversión y acelera la venta de tu proyecto. Yo siempre he creído, más bien, esto es algo que lo digo, lo creo, que una marca es un seguro de inversión para tu proyecto. O sea, hacer bien la marca puede asegurar los millones de pesos que te estás jugando en tu desarrollo inmobiliario. No es algo de carta minuta, no es algo que debes dejar ahí. Muchos desarrolladores lo que hacen es, hacen el proyecto arquitectónico y ahí se la marca ahí, ¿no? Y ponle tal nombre y hacen el logo y quieren salir a comercializar así porque creen que pues el producto por sí se va a vender. Sí, sí se va a vender, pero recordemos que este es un juego de velocidad. Si haces una marca bien conceptualizada, vas a vender más rápido y eso es lo que queremos. Que tu venta se vaya a lo mejor desde la preventa. Muchos desarrolladores logran vender todo en preventa y solo así podemos batir récord. Número tres, las experiencias. Y para hacer experiencias podemos hacer co-creación. Esto es algo que me encanta, por ejemplo, que tú logres asociarte con marcas relacionadas a tu proyecto. No sé, un ejemplo podría ser que si estás haciendo un edificio de departamentos tú hagas colaboración y la co-creación significa poder crear algo en colaboración con otras marcas o con otros productos. Entonces, no sé si conocen los asadores estos RINEG y si tú haces un desarrollo de departamentos. Si tú es un desarrollo de departamentos y en el roof le pones asadores, pues no solo pones que hay un asador, haces, compras los 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 RINEG. Entonces, en tu marketing, en tu publicidad, tú puedes hacer co-creación con RINEG, hablarle a la marca para que lo puedas explotar. Aquí te voy a otro ejemplo con un desarrollador. Lo que hicimos es que le pusimos cobertura Wi-Fi con Google y en la publicidad del desarrollo poníamos a la marca de Google. Esto le da muchísimo, le da muchísimo valor. Entonces, tú trata de hacer co-creaciones con todo lo que pueda. Explota todas las marcas que puedas utilizar. Hay desarrolladores que le ponen ahí abajo en el lobby de Starbucks, estas versiones de Starbucks como pequeñas. No sé si las han visto. Entonces, cuando tú haces co-creación puedes explotar otra marca que te sume y te dé poder. Entonces, busca co-crear para generar experiencia. Los desarrolladores inmobiliarios tienen tres diamantes. El marketing inmobiliario tiene tres diamantes que potencializan todo. La tecnología, la inmediatez y el servicio post-venta. Para poder generar una experiencia poderosa, necesitas estos tres diamantes. Tener tecnología para poder ser inmediato y poder tener un mejor servicio de post-venta. Pero, ¿cómo crear mejores experiencias que vayan ligadas a esto? De aquí te va uno. El básico. Tu chatbot. Tener un servicio 24-7. Así podemos estar todo el tiempo dando inmediatez. Existen diferentes opciones para implementar un chatbot. Yo te recomiendo Drift, que es la que usamos, pero aquí te van otra. Está Ivo, Iquart, Buzzify. La que nosotros usamos se llama Drift y bueno, nosotros lo implementamos en el sitio web. Igual puedes usar ManyChat de Facebook. Número dos, VR, IRB. O sea, realidad aumentada o experiencias inmersivas. Esto, obviamente, depende mucho del valor de tu proyecto. La realidad es que las experiencias inmersivas tienen un valor alto. O sea, así como te suman un valor agregado, depende del desarrollo que hay que hacer para que te sea rentable. Si tu desarrollo amerita por el presupuesto que tienes, vale la pena porque a lo que te viene a ayudar esto es al porcentaje de cierre para el equipo de ventas. Es decir, cuando tú logras acercar a tu cliente lo más posible la realidad de tu proyecto, más rápido vas a vender y tu porcentaje de conversión va a ser más alto. Además, si es algo que ya sabemos que se usa, ¿por qué la mayoría de los desarrolladores no lo están usando? Es decir, esto no es algo nuevo, simplemente que no suelen usarlo. Y aquí te recomiendo algunas plataformas que puedes usar que es Vive, Google Cardboard y Oculus para implementarlo. Número tres, Machine Learning. Esto significa que tú puedas analizar y poder automatizar la casa de leads. Y hay algunas herramientas para eso te recomiendo Google Live. Está en experimentación, pero imagínate que tú ya puedas pues básicamente automatizar todo el proceso de venta y que tu robot tenga la capacidad de poder contestar hasta una llamada. Esta es la tendencia más fuerte que viene. Apenas se está implementando en algunas zonas por Google, pero yo no creo que tarde más del próximo año en que ya esta tecnología esté habilitada y cada vez se vuelva de uso común. Número cuatro, el crowd living, que es compra aquí y vive donde quieras. Estas fusiones que tú tienes cuando tienes más de dos desarrolladores o te puedes hacer una alianza con otros desarrolladores para hacer un pool de propiedades y poder ofrecer algo más atractivo y es cuando vendes como, bueno, algunos desarrolladores lo hacen que es en la venta por ladrillo, tú compras el ladrillo, así le llaman, cuando puedes hacer inversiones colaborativas y puedes a lo mejor tener una propiedad en una copropiedad y así tú puedes ofrecer un producto de inversión menor y tener, atraer más inversionistas. Nada de esto, nada de lo que te acabo de hablar es inbound marketing. Digo, porque ahorita, no desde ahorita, pero, pues, muchos desarrolladores que vienen empezando escuchan de inbound y creen que esto es todo, es parte, es parte de lo importante para poder vender más y más rápido, pero nada de esto es inbound. Si tú vas a hacer inbound, lo que te voy a decir ahorita porque es un tema muy profundo, es que si te sirve y te recomiendo estas dos plataformas, HubSpot y Wishpont. HubSpot es la herramienta número uno, es costosa y hay una segunda opción que es muy buena que se llama Wishpont y que también te puede funcionar muy bien. Nosotros hemos implementado ambas depende de las necesidades que tú tengas. Estas son las herramientas que son el medio, pero no son el fin. El objetivo de ahorita es generar una experiencia. ¿Cómo vamos a generar experiencias? Y para resumir todo lo que te he dicho, qué mejor que ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un caso que nos llega un cliente y nos dice, lo único que nos den el brief a nosotros como agencia es, vamos a hacer un edificio de departamentos para millennials entre 20 y 35 años y viven en Mérida. Eso es todo. Yo creo que todos tenemos que encontrar el super value. El super value es cuál es el super poder de tu proyecto y a eso nos fuimos. Tuvimos que decir, a ver, cuál es el super poder de este proyecto y nos fuimos a entenderlo más. Y para poderlo entender más, me hicimos la pregunta, ¿qué busca un millennial? Busca compañía, tecnología. El millennial se siente muy solo, es amante de la tecnología, le gusta la practicidad, lifestyle y la plusvalía, obviamente. Pero si te das cuenta, en último lugar, la plusvalía. Lo que nosotros hicimos fue perfilar al millennial ideal que, como les dije al principio, aquí en Chingados le vamos a vender. Y definimos a este personaje como el pinche Alex. Y vamos a escribir al pinche Alex. El pinche Alex estudia comercio internacional en Anáhuac, tiene 29 años, se desempeña como director de su propia empresa, de soluciones tecnológicas, le tiene pavor al futuro, le encanta la tecnología, compra cosas en internet frecuentemente, le encanta salir los fines de semana con los amigos, viajar y conocer a personas nuevas. Pasa dos horas al día en su Instagram, en su iPhone 12. Vean el nivel de exactitud con el que detallamos al pinche Alex. Porque hay muchas maneras de definir un millennial. Esto es lo que tenemos que hacer antes de sacar un proyecto inmobiliario. Entonces, si ya sabemos toda esta información, ¿cómo vamos a abordar al pinche Alex? Bueno, pues sabemos que los mejores medios que donde él está clavado es en Instagram, complementamos con Facebook y con Google. sabemos que le gustan los deportes y entonces podemos usar medios especializados, revistas deportivas, de relojes, seleccionar los medios especializados donde nos pueda ver. Le encanta salir los fines de semana, por eso lo vamos a abordar por relaciones públicas y también centros de consumo. ¿Por qué no poner puntos en los lugares que Alex frecuenta? Es cuando tú logras identificar a ese nivel de exactitud a tu posible cliente, tú puedes generar una ruta para que tu posicionamiento, para que a donde quiera que vaya, te esté viendo y generes un mejor posicionamiento. Hay una metodología Focus que no nos va a dar tiempo de verla, pero es increíble y es la metodología que nosotros usamos para poder hacer la ruta de cliente. Entonces, le vamos, ya está viendo todo esto, le vamos a decir, Alex, nos hemos adaptado a ti. Y sabemos que nadie te entendía hasta ahora, mi Alex. Por eso, Magua Tower está aquí para ti que deseas un espacio enfocado a una experiencia integral que exalte todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Un espacio donde la rutina no está permitida y donde nunca volverás a perder un minuto de tu tiempo. Olvida todo lo que conoces de un departamento y conoce a tu nuevo gadget. Aquí es donde vamos metiendo el storytelling y la manera diferente en la que le vamos a vender. O sea, cuando saquemos la comunicación, lo que estamos definiendo acá es que no vamos a vender un departamento, vamos a vender un gadget. Ese es nuestro super value. Ese es nuestro concepto y eso es lo que tenemos que representar. Magua, que es el nombre de la torre, viene de allá de querer hacer algo tipo futurista, algo más gadget. y es una palabra japonesa, es de donde vienen todos estos, pues este tipo de departamentos con tendencia millennial, vienen de allá y bueno, es una palabra japonesa que significa bienestar y de allá viene la palabra Magua, ¿no? Entonces, la comunicación la vamos a hacer diferente, le vamos a hablar, este es mi forma de vivir, my way of living, la palabra de colores que seleccionamos es algo diferente que rompa con lo que tradicional vende en la calle, de futuristas, gráficos, cómo lo vamos presentando, cómo vamos adentrando al cliente, cómo lo vamos presentando, aquí hay algunas personas, cómo se puede visualizar con la marca y es la forma en cómo vamos adentrando y cómo vamos generando un concepto, esto es conceptualizado. My future is now. Este es, bueno, les vamos a enviar, digo, no sé si Rob pueda mandarles el video porque aquí por Zoom el video de Magua, cuando tú lo ves logras percibir la conceptualización al 100 y aquí en Zoom se nos traba, por eso lo tuvimos que quitar, pero esa es la marca al final, Magua Tower, My future is now. Si se dan cuenta, le estamos hablando a Alex porque le decimos Alex, tranquilo, el futuro es ahora, tu futuro está aquí, My future is now. Ese es el eslogan de la marca y sale porque uno de los principales miedos del millennial es el futuro. Entonces, todo está perfectamente planeado. Wake up man, the future is here y le seguimos hablando a Alex y ahora vamos a ver un segundo ejemplo, digo, ya no vamos a crear el buyer persona que es la definición del cliente como tal exacto, pero lo que yo quiero que vean es cómo poder conceptualizar porque, oye, bueno, ya conceptualizamos un desarrollo para millennials, ya vimos cómo se hace, ¿no? ¿Y qué pasa si te llega a un parque industrial y el cliente lo único que nos dijo es que es un parque industrial innovador? ¿Qué podemos hacer allá? Pues vamos a hacer la cosa diferente. Lo que hicimos en este caso fue investigar todos los parques industriales que estaban a la venta que podían competir con este proyecto y de entrada seleccionar desde una paleta de colores diferente que llamara la atención que pudiéramos reflejar un tema tecnológico innovador y con una forma diferente. ¿Cómo vender un parque industrial de una manera diferente? Y el resultado del branding fue este. Primero lo que hicimos fue generar los patrones y hubo una conceptualización detrás. Estos círculos significan personas haciendo networking con más personas, extensiones, etcétera. Y ahí sí nos fuimos a hacer patrones muy abstractos, pero al final el resultado de la marca fue este. La marca se llamó Indara Industrial Park. Y aquí está la recepción de la marca y entonces cuando tú logras conceptualizar de manera diferente puedes tener resultados como estos. Todas las marcas que ves que es wow, que increíble, que cuidan el nivel de detalle hicieron un trabajo muy fuerte detrás para poder llegar a ese resultado. Obviamente cuando tú conceptualizas bien un proyecto se refleja en la venta y está comprobado, bueno, nosotros hemos comprobado que salen clientes a la venta y sacan un desarrollo conceptualizado y otro que no y cuál creen que se vende más rápido el que está conceptualizado. cuando hacen esto cuando utilizan el poder más importante saldrán más fuertes al mercado los empresarios que supan utilizar la herramienta más poderosa que existe. O sea, si tú aprendes a utilizar esta herramienta bien, el poder del marketing partiendo de la conceptualización que hoy me clave en esto, la conceptualización. en ese momento vas a estar más fuerte en el mercado, te vas a diferenciar y vas a ver más rápido del otro método. Y hasta aquí llegamos, esto fue lo básico de marketing inmobiliario para real estate hablando de conceptualización me hubiera encantado poder compartir todas y cada una de las metodologías que utilizamos de ir a profundidad de poder abrir el micrófono para poder darles retroalimentación en vivo para poder ver sus causas en particular. Ahora, todos los que quieran están invitados, vamos a tener un seminario el 4 y el 5 de noviembre a las 7 de la noche. Voy a tener invitados especiales. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a aprender? Van a ser dos sesiones. Vamos a aprender a diferenciar, vamos a enseñar más metodologías que utilizamos en agencia, vamos a poner muchos casos de uso, vamos a resolver dudas, va a ser por Zoom, entonces va a haber una retroalimentación directa. Vamos a aprender a hacer supersegmentación, voy a presentar tendencias de qué nichos de mercado puedes abarcar, de cómo te puedes diferenciar. Vamos a presentar también tendencias tecnológicas y cómo hacer el proceso de implementación. en la sesión 2 vamos a hablar de la metodología Focus, que es lo que te comentaba de cómo hacer la ruta del cliente y cómo poder sacar una campaña poderosa integrada entre la parte creativa y el plan de medios, cómo construirlo de manera objetiva para eficientar tu presupuesto, cómo hacer tus partidas presupuestales, hacks de venta y cómo hacer tu planeación de marketing. Esto va a ser el 4 y el 5 de noviembre. Les dejo este cupón, este QR. Creo que Rodrigo igual me va a hacer el favor de mandarles esto por correo. Un precio de 2,290 pesos. En dólares son 110 dólares. Y claro que sí, para los que se inscriban el día de hoy, tienen, creo que son las, perdón, las próximas 24 horas, tienen un 20% de descuento. Solo los que estuvieron aquí acompañándonos esta noche tienen un 20% de descuento en las próximas 24 horas. Les agradezco, espero haberles servido. Me encantaría poderles compartir más y más y más y más, pero ya lo vamos a hacer con calma el 4 y el 5 de noviembre. Pues esto es todo por hoy. Muy buenas noches, que descansen. Les deseo todo lo mejor y recuerden, el marketing tiene la herramienta más poderosa para un desarrollo inmobiliario. Y el paso número uno es saber conceptualizar y poder integrar a tu equipo de marketing, tu equipo comercial y a tu equipo de arquitectos. Por favor, nunca te olvides de esto. Hagamos las cosas bien y reduzcamos el riesgo. Tu marca es un seguro de vida para la inversión, para tu inversión. Listo, estamos todos. Rock, no sé si quieres agregar algo. Frank, nada más mencionar que el enlace para ser válido al cupón que mencionaste ya se los compartí en el chat y de todos modos en un rato más les llegará también por correo electrónico para que lo tengan a la mano. Listo, pues un abrazo a todos los que se conectaron desde toda Latinoamérica, todo México. Les mando un abrazo. Aquí estamos en contacto y lo que quieran, igual nos podemos ver por Instagram. Mándenme sus dudas, yo contesto todos y cada uno de los DMs que me llegan. Si les quedó alguna duda de esto, me hubiera encantado quedarme más tiempo, pero bueno, el tiempo es limitado. Les mando un abrazo. Hasta la próxima. Gracias Ruedo, gracias a todos.